Entregar equipo táctico y antimotines a policías municipales, 30 motopatrullas y equipamiento a policías seguidales en Villaflores, el gobernador Rutilo Escandón Cadena sostuvo que la seguridad es fundamental para avanzar hacia el progreso, desarrollo y crecimiento de Chiapas, por lo que su gobierno, dijo, seguirá invirtiendo en este rubro. Siéntanse con mucho orgullo de portar este uniforme. Es una tarea de alto significado, pero también muy agradable, muy bonita, el servir al pueblo, al cuidar lo más preciado que tiene la gente, que es su vida. Recorrió la remodelación y ampliación del escudo urbano C5 de Villaflores, donde sostuvo que la modernización de la infraestructura y el incremento de las cámaras de alta tecnología unado a la instalación de arcos de seguridad en las entradas y salidas de la ciudad, dan mayores posibilidades para cumplir con la sociedad de la frailesca. Escandón Cadenas convocó a todas y a todos evitar los conflictos, caminar dentro de la ley y respetar las normas jurídicas e inaugurar una nueva cultura del respeto al prójimo, fraternidad y de la búsqueda del bien común. Celebro de verdad que los recursos alcanzan cuando hay voluntad y cuando se trabaja de manera decente, de forma honesta, para que la policía tenga uniformes de calidad. También dijo que se actualizó el conmutador para atender las llamadas del número de emergencia 911 que atiende a los municipios de Villaflores, Villacorzo, El Parral, La Concordia, Ángel Albino Corzo y Montecristo de Guerrero. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.